Andamos en la pesca el día de hoy en estos chulos lugares, estas chulas sierras, bonitos lugares, nos sacamos para ir a pescaditos para hacer una comida, me acompaña Brandon, ¿cómo ando Brandon? En lo fresco, me acompaña mi tocayo, ¿cómo ando tocayo? Se ve que viene cansado ya, pero listo para la aventura o qué? Y el amigazo Brandon, ¿cómo ando? Excelente, listo también, ¿ya vienes un poco cansado o no? Eso es todo, está muy bien eso pues, vamos a echarle pues, vamos a echarle a ver qué o qué, este es un lugarcito, miren qué chula de lugarcitos, por aquí andamos en la pesca el día de hoy, vamos a bajar allá abajo, a ver si sale por allá al río, a ver si salen unos dos o tres pescaditos por ahí, sí andan los compañeros pescadores por allá, así es, pues vamos a echarle señores un ratito, aquí en este ciudad de lugar, en estos ríos escondidos, bajamos hasta acá, vamos a ver si sale un tilapito o dos para ahí, para hacer una comidita, aquí con el tocayo Brandon y el tocayo Jesús, así es de que, vamos a echarle un tirito, a ver si sale amigo. Vamos a echarle un trato o v San Toro, así es de que le estamos moviendo trasfer backside. Y este es el dictator. ¿Por qué no? ¿Lo más vamos a echarle un trato? las primeras de la fritanga ahí están las primeras están saliendo por aquí las primeras de la fritanga vamos a ir tratándonos para comer para hacer una buena comida tengo por una dedicación de terrayazo por ahí para Daniel Bárcenas desde San Miguel de Allende mucho gusto, este va este terrayazo ven las de la frita el amigo Tocantocayo ven las perronas qué chulas, miren, perronas tilapiononas, miren qué chulada a ver, a ver que la ven esta que viene acá miren más, qué chula la verdad, saliendo para la comidona miren están siendo las primeras miren más, qué chulas una tercicita estas dos están perrononas miren más especial estas dos están chuladas y mi tocayo anda por allá vendiendo la atarraya miren miren de qué lado ahí anda vendiendo la atarraya también con el tocayo Brandon del tocayo Brandon porque Brandon no anda detrás de cámaras ¿está mi Brandon? sí, así es ahí vemos los tocayos aquí sacando para la comida bueno ahí va saliendo ahí va poco a poco por pronto ya salieron aquí estas perronas para la fritanga sí, sí, sí miren más estas están de mucho muy buen tamaño para hacer unos una tremenda comidona unos hiletes unas lintonas miren qué chulas ahí está especial no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no están las buenas Mando, córrele ahí está ahí está para la fritangona ahí está tocayo salieron andaban ahí esperándolos a amarrarlas no, no tocayo las tenía amarradas aquí me dijo que las tenía amarradas pero el que las tenía amarradas se va allá miren ahí está miren la pena es que vamos a cobernos ahorita una chulada la chulada es que vamos a cobernos a la chulada Se escapó una grandonona, se escaparon una grandonona. No se peló, ya se andaba pelando esta, escape de tilapia grande, pero deja que se tranquilice, porque no la podemos agarrar, ahí esta, la de la fitangona. ¿Cómo vas mi Brandon? Excelente. Mira, ahí esta, ¿cómo esta? ¿Están buenas? Están buenas. ¿Para comer? ¿Ya no se anda de hambre o de caminar? ¿Tenemos que comer o qué? Así es de que, mira, ahí están. Vamos a sacar unas poquitas nomás, para hacer la fitangona, pero ahí van saliendo. Ahí está. Ahí está. Utoño, espaljazo Ahí vienen las pernonas, las de la fiesta, Belandón. Ahí vienen. Mírala. Qué chula. Mira nomás. Las pilapiononas. Están saliendo. Especiales para unos filetones ahorita para hablar de la comida. Unos filetones perrones con estas pilapionas. Mira nomás qué chuladas de pilapionas están saliendo. Aquí en este lugarcito, miren. Qué bello lugar aquí donde estamos el día de hoy en esta sierra. Chulada. Mira nomás. Buenas pilapionas aquí. Los lugares bien especial, muy bonitos. Ya bajó mucho el nivel del agua, como pueden ver aquí se ve. Está bajando porque sacan agua para regar, pero muy buenas pilapionas, miren. Para la fritanga, para el filete. Ahí está, señores. Ahí está, señores. Ahí está, señores. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Pues ahí están señores Hicimos la pesca Pero aquí mi tocayo Vamos a hacer unos filetes con estas Para hacer una comidona Miren van dedicadas para ir para los que quieren Tilapias gigantescas Que salieron el día de hoy Las tilapionas más que están todas llenas de lodo Las vamos a lavar ahorita y vamos a limpiarlas Para hacer un comidón Aquí con mi tocayo, con Brandon Y mi tocayo ¿Cómo están las que salieron ahora? Están buenas Para hacer una buena comidota Unos filetes vamos a hacer ahorita Unos filetones para hacer una buena comida ¿Cómo anda de hambre? ¿Qué tal la caminada? ¿Cómo está la caminada Brandon? ¿Regular? ¿No si nos comemos unos filetitos ahorita para reponer? Yo creo que sí Vamos a pelar, vamos a sacar unos filetitos Aquí estamos al pie de la presa Ya hicimos la pesca Ahora vamos a hacer los filetitos Vamos a comer No ocupamos muchas Salieron unas cuantas muy buenas Miren De buen tamaño Agarra un tocayo A ver qué tal están A ver agarra una Brandon Bueno somos los tocayos Brandon anda detrás de cámaras Y Brandon anda por acá Brandon la hija de mi tocayo Es la primera vez que viene a pescar A lo mejor ya no le quedan ganas con la caminada Si Brandon si vuelves Si ¿Qué tal estuvo pues? Todo bien Ahí está Todo bien pues Ahorita vamos a comer Miren ¿Qué tal están? Miren Las que salieron al día de hora Aquí en este chulo lugarcito Ahí te vamos a pelarlas Para hacer unos filetitos Una comidona señores Al chulo de pesca Miren Vamos a filetearlas por aquí Aquí a la orilla del laguito Allá anda el tocayo Por allá ya Limpiándolas Desescavando Las comandas tocayo ¿A pedo? Ya se le andan yendo creo Al tiro porque si se va Ahí está Miren vamos a filetearlas aquí En este chulo lugarcito Vamos aquí En este laguito Miren Donde vamos a hacer los filetones Aquí es donde hicimos la pesca Pero aquí vamos a hacer Los filetes Y la llevan a esta otra Para que la desescame Esa déjamela aquí Hacen los filetones ahorita De estas tilapias Para comer De estas tilapias recién sacaditas Los filetones Hacen los filetones al chipotle Estilo pesca Si tengas con chuy De estas tilapionas Pues ahí está miren Los filetones que nos vamos a comer Chulada de filetones Que salieron Miren nomás Que chulos Chulos filetones Aquí en este chulado Del lugarcito En esta presa Miren tocayo ¿Cómo están los filetones? Venga para que los vea No tan perro Miren Un perro ¿Qué tal están los filetes? Miren nomás Una chulada Miren nomás ¿Van la toma? Con el hambre que trae Miren Con esta hambre tocayo Y esos filetones ahorita Miren Ni para que se diga No señor Otro shot Ahorita se nos va a quitar la hambre Porque el otro mundo Otro mundo Otro nivel Miren nomás Que chulada Estamos aquí En la orilla del laguito Aquí con Brandon Brandon anda detrás de cámaras Y está el otro Brandon El otro tocayo de Brandon Ahí anda Mírenlo Y está mi tocayo Jesús Cardona Por aquí Que nos visita Desde Estados Unidos También es mexicano Pero radicas en Estados Unidos ¿Van tocayo? Sí Un saludo ¿Quieres mandar tocayo por allá? Pues a todos Los chilarillos Por allá Un saludo Seguro que sí Que llegan hasta Indiana A Chicago Todos andan por aquel rumbo Sí Andan en la piega Acá para California Para Anahay Para Santa María Un saludo para todos ellos Y aquí para Lumbreras La Lumbreras Cieneguilla Es su originario Este hombre de Lumbreras Cieneguilla Un saludo para ahí para Lumbreras Y por ahí el Taray La gente del Taray De Lumbreras De Chilarillo Todos los alrededores Que están por ahí Los caños Ahí está Un saludo para todos Un saludo para toda esa gente Pues vamos a hacer la fritanga ¿O qué? Vámonos Vamos a hacer estos filetitos Porque ya se hambre Nomás que vamos Un poquito más arriba Nomás los venimos A la hora aquí a la orilla Vámonos Ahí se le ve Pues ahí está Mi tocayo acá Haciendo los jitomatitos Los filetones aquí están Miren Vamos a picarlos En pedazos Este Chicos Para hacer unos filetones Al estilo de pesca Fritanga Escucho Unos filetones Al chipotle Miren Así los vamos a A cortar en pedacitos Estas no son tilapia Miren monstruo Pero igual Están de muy buen tamaño Miren Los filetes De qué tamaño Los vamos a cortar Así los vamos a cortar En cuadritos No son de tilapia monstruo Pero igual Miren Están perronones Vamos a Este A picarlos todos así Para echarlos al disco Y ahorita vamos a Comenzar un comedón De filete De tilapia Al chipotle Estilo pesca Que tengas Escucho Señores Un comedor aquí Con el tocayo Con los tocayos Los dos Brandon Y los dos Jesus Ahí están señores Pues esta señor Vamos a empezar con la fritanga A ver mi tocayo Pongas el discote Vamos a acomodarlo Ahí estará bueno Ahí quedó niveladito Ahí más o menos Ya tenemos la lumbre Vamos a Ponerle unas barritas De mantequilla Para empezar con la Unos filetones Por aquí De De tilapia Recién sacadita Por aquí Te hicimos la pesca Por aquí En este laguito De aquel lado Nos fuimos a hacer La pesca Vamos a hacer Los filetitos La comidona Porque ya nos hace Ambrita Así es de que Vamos a Hacer los filetes Una fritanga Una más Una fritanga Una más Al estilo de pesca Y fritanga Escucho Miren nomás Las filetones Que sacamos Juzgue usted Miren nomás Son los que vamos A echar ahorita Con cebolla Jitomate Chile chipotle Y Y Unas barritas De mantequilla Vamos a poner Poquito aceite Para empezar Poquitito Nada más Es una Cualquier cosita De aceite Vamos a echarle Por ahí la mantequilla Señores Miren Oh si Si empezó La fritanga Señores ¿Cómo me toca yo? Comidón ¿Nos vamos a aventar Ahorita o qué? Ay Dios Con las filatinas Recién sacadas Miren nomás No tenemos hambre No Y lo que el hambre Que traemos Ahorita Ahorita se va a arreglar Dice el tocayo Que se vino Sin almorzar Así es de que Pues ahorita Lo vamos a reponer Tocayo ¿Qué? Unos filetones especiales Al estilo de pesca En tangas Conchuy Nomás le ponemos Por aquí La La mantequilla Pues miren Vamos a echarle Los filetones Ya tenemos La mantequilla Aquí hirviendo Vamos a echarle Los filetes Vámonos Que empiece la fritanga Con su cebollita Cebolla picada Y vamos a echarle El jitomate Ahí está Y esto va a quedar De chupete Va a quedar De chupete Y mordida Apenas está empezando Miren Ahorita va a agarrar Colores Y se va a borrar Aquí Unos filetones Al estilo Que es que Están ya conchuy Vamos a echarle Chile chipotle Para que quede Especial Miren nomás Va a quedar Chulada Más que esto Tenemos que Miren lo que no Se nos queme Ahí va agarrando Color y sabor Miren nomás Comidón Tocayo ¿O qué? ¿Cómo fue? Miren nomás A ver Tocayo Esto le vamos a poner Le vamos a poner También unas Gotas de jugo Maggi Para que agarre Color y sabor Señores Sí, sí, sí Como se debe Con eso Le va a tocar Y va agarrando Color Miren Apenas está queriendo Ponerte Color de hormiga Esto Miren nomás Qué comidón Señores Filada Ahorita vamos a Aventarles unos Taconones de filete Al chipote Estilo pez Que tengas Con chubillón Miren nomás Pero esto No acaba ahí Vamos a poner todavía Por ahí Un toque De barbecue Para que quede Como no se imaginan De sabroso Esto le vamos a agregar Por ahí Sal de ajo Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos queda Esto Ahí está Vamos a ver Miren nomás Cómo está quedando Oh señor Vamos a aventarnos Unos tacos De filete Al chipote Estilo pez Que tengas Si, si, si A ver Brandon Cómo está quedando Ese o qué No Pues ya mero Ya mero está A ver Voltea Porque no se te ve La cara Ven nomás El burro que trae Brandon Que bárbaro Pero sin descuidarla Con ese no le hace nada El sol Pero no descuides Los filetes Porque se nos queman Este si se quema No Aquí no dura nada En la lumbre Miren Esta chulada De lugarcito En que andamos por aquí Acá con el tocayo Y su hijo ¿Cómo anda tocayo? ¿A gustó a este tocayo o qué? Sí, cómo no Pero bien hambriado No, pero pues ahorita Se le quita La necesidad al mon Ahorita se va a arreglar Y nomás Va a hacer unos taconazos De filete Al chipotle Miren Nomás Qué chulada De comidón Un comidón más Nada más en su su hijo Sí, sí, sí Como se debe Ahí está La tremenda fritangona Que estamos haciendo por aquí De filetes al chipotle Al estilo de pesca Y tengas con chulina Nomás En esta chulada De lugarcito Una chulada Esta tardecita Miren Venimos a sacarnos Para comer Aquí a la orilla del lago Y pues Ahí están Salieron para comer ¿Cómo están quedando Brandon? Ahí van ya A ver Que no se quemen Esos filetes Porque ahora Brandon Es el cocinero Ahí van, miren Chulada Pues ahí van quedando Los filetones Miren más Qué chulada Filetes al chipotle Y lo pez que tengo Con chui Para comer Nomás Por aquí esta tardecita Miren más Aquí el pie de la sierra Señores Donde la comida Más sabrosa ¿Verdad tú acá yo? Sí Ahí está Miren más Una chulada Ahí está Ahí está Y anda mi Brandon A todo vapor Aquí con mis brazos Porque soy mexicano 100% 100% mexicano Sí Ahí está Pero ¿Qué te hace el sol Con ese Brandon? No Este ni el pescuezo Me llega Nada Con ese te tapa todo Ahí está Chulada No más Comidón aquí Soy tangona Esta tardecita Miren nomás A la orilla del lago Ya está muy abajo El nivel del lago Pero igual Tiene mucho pescado Y una chulada De lugarcito Miren nomás Qué belleza Se está quedando Señores Miren nomás Esto lleva para afuera Tremendo Filete Al chipotle De tilapia Recién sacadita Al estilo Parece que fritangas con chuy Y aquí en este chulo lugarcito En esta ciabra Vamos a sentarnos Un comedor Donde si ya parece Que ya está listo Ya va a ir para afuera Señores Pues para empezar A echar tacos Sí, sí, sí Va para afuera Mi Brandon Ahora sí Sí, ya está listo ese Ánimo A la cachorola Vámonos Uno más Qué chulada Sí, 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 sí Ahí está No creo que es un chingo No vamos a acabar Ahorita Tocayo Ahorita se va a acabar Ahorita se acaba Vamos a hacer los taconazos Miren De filete al chipotle Ahí está Qué chulada Sí, sí, sí Sí Oh señores No más Especial Fritangona De puro filetito Al chipotle Sí, sí, sí Sí Ya salió por ahí El filetito Vamos a calentar Las tortillas Miren Estas Vamos a calentar Las ahorita A pesar de los taconazos De filete De tilapia Sí, señor Sí, sí No más Vamos a calentar Las tortillitas Ahorita Aquí mismo En el disco Y vamos a empezar A echar tacos De filete Especial Y estos van para afuera Ya Estas tortillitas Miren Listas Para echar tacos Sí, sí, sí Como se debe Vamos a echar unos taconazos Mi tocayo A ver si puede A ver si puede El viejo Miren que colorcito Agarraron tío No, miren nomás Que chulada Especial Ahorita vamos a echarle Otro puño A ver si me atras Tocayo A ver si me atras Por qué Esto No se acaba Hasta que se acaba Pues vamos a darle El visto bueno Tocayo Ahí le va Ahí te va Brandon Miren Aquí vamos a estar Los tacitos Las tortillas Y aquí está el filete Miren Así es que vamos a hacer Los taconazos Quiero que lo cale Tocayo Pero no le ponga salsa Ni nada Quiero que lo cale Así nomás Un taquito así Tocayo A ver si le hace A ver si va a ser Un taquito primero Tú Sí, ve ti Brandon Ahí está Mira A ver Así Quiero que lo prueben A ver cómo se les hace Porque si me hace Que nunca han calado Un filetito así Tocayo Tú dices si está bueno O no Sí Está caliente Pero está bueno Está sabroso A ver Tocayo A ver quiero que le dé El visto bueno Al filete A ver cómo nos quedó ahora A ver qué dice Sí, si vale la pena La caminada A ver vamos a calarlo Sí, usted A ver Vamos a ver Miren Los taconazos de filete De filete recién sacadita De aquí de este laguito Miren Muy, muy sabroso Miren Muy, muy sabroso Miren No, luego mi Brandon Cáralos Sí, vete A ver Porque esto va para largo ¿Qué tal están? Brandon El otro Brandon Bueno, vamos a comer más A ver si le están los saquitos Sí, vete A ver A ver A ver mi Brandon Dale A ver 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 que tratan los saquitos de filete A ver mi Brandon Yo les digo ¿Qué decía o no? Un perro no ¿Cómo están? ¿Qué? Anda medio soleado Pero dice que Andaba bien hambreado Y ahorita con esto Con el hambre Ahí está Ahí está Es un comedón tremendo Mira ¿Qué tal los saquitos de filete De chipote Toca yo? No Es otro chobal Sí ¿Cómo están Brandon? A ver Vamos a probar otra vez Otro Vas a probar otro Otro y otro El que sigue Y el que sigue Ahí está Salud Y el otro Brandon Échale Brandon Vámonos La tarea es acabar esto Pues así que nos saltamos en la fritangones Nos topamos con estos amigazos Que también andan en la pesca ¿Cómo les fue en la pesca? Sí sacamos más o menos ¿Sí salieron? Sí salieron Más o menos salieron Sí jalaron Y digo pues ahora quiero que calen el filetito Que sacamos nosotros ¿Cómo está el filetito? Está bueno Sí está bueno Con el hombre que traigo de perro Ahí está No no está bueno Lo bueno es que salió para comer Veníamos acá para comer Y salió para comer Sí Un saludo que quieren mandar por ahí Para la gente del Varal Esos hombres son del Varal Zacatecas No pues a todos Pues que ven este video Ahí estamos Un saludito Ahí está Seguro que sí Salud para todos Vamos a mandar un saludo ahí Para todos los de California Para Amancio Y para los colegas Para el amigazo Amancio Que ya hace mucho tiempo Que hicimos unos videos aquí Unas fritangas Por aquí en estos lugares Y hace tiempo que no Este Pues no lo he visto No sé dónde está Andan en Estados Unidos ¿En dónde está? En California En California Órale Ahí está Pues un saludo para el amigazo Ahí está Y para todos los que nos acompañaron Hace algún tiempo En una fritanguita Que nos aventamos por aquí No los conozco de nombres Pero a lo mejor Si los veo Si los conozco Nos acompañaron muchos ese día Y le hicimos una buena pesca Por aquí en este lugar Así que un saludo Para todos amigazos Todos los del Varal Zacatecas Ahí está Pues ahí está señores Miren Tremendo comidón Saquitos de filete De chipotle Filete al chipotle De tilapia Estilo pesca Britangas con chuy Tremendo comidón Está Delicioso Ahora con los tocayos Por aquí Con el tocayo Jesús Cardona Y por aquí Con el tocayo Brandon de Brandon Brandon el camarógrafo Y Brandon el hijo de Jesús De mi tocayo Miren nomás Que sabrosa la tirate Aquí señores Aquí en este chulo lugar Miren Acá me la tirate Desde aquí De este laguito Las cocinamos aquí Recién sacaditas Otro mundo Otro comidón Tengo por un Saluditos Por ahí Con mucho gusto Por ahí para Mami Y Chico Vargas Por ahí para Gabino Sánchez De Nor Carolina Ernesto García Alias el Cachetes Para Brian De Apaseo El Alto Guanajuato David González García Desde Tenayuca Zacatecas Juan Torres Pacheco Que cumple Años El 17 de abril De parte De su esposa Marlene Desde Houston Pues un saludo Muy especial Por ahí Un fuerte abrazo Por ahí En la distancia Que te la pases De maravilla Por ahí En compañía De todos ustedes Queridos Por ahí Muchas felicitaciones Claro que sí Por ahí Saluditos también Para la amiga Juan Álvarez Desde California Pues saluditos Por ahí Para todos ustedes Amigasos También tengo Unos saluditos Por ahí Para Mario Muñoz Y por ahí Su esposa Cristina Bárcenas Que quiere una Carpa gigante Pues no tengo Carpa gigante Pero en cuanto la tenga Se las mando Mientras tanto Les mando por ahí Sus saluditos Claro que sí Con mucho gusto Tengo por ahí Una dedicación De Grito Pesquero Con mucho gusto Por ahí Para Pío Ávalos De parte De José Rojas Ahí les ve Este Grito Pesquero Con mucho gusto Por ahí Este Grito Especialmente Para todos ustedes Un Grito Pesquero Y dice Ahí está Amigasos Complacidos Pues ahí está Amigasos Ahí quedó Por aquí Otra aventura Más de pesca Si tengas Cuchuy Ahora con estos Amigasos Que me los Confequen Estos amigos Esos pescadores Que les encanta También la pesca Una chulada La pesca Sí Es una chulada Y la chulada Y la cacería También les gusta La cacería La cacería También Yo veo Porque ya calumbre Trae las plumas Del guajolote La cachucha Mira Ahí las encontré Ahí está Vamos Ahí está Ahí ¿Cómo se hizo tocayo La comidona Que nos aventamos? Al 100 Otro show Otro show Otro mundo Ahí está Y el amigazo Este Tocayo ¿Cómo estuvo la comida? Eso estuvo Bien Porque se nos atascó Se nos atascó Se nos hundió A la orilla del agua Dejó los tenis Y ya no podía salir Se atascó Se hundió Ya no podía salir Hasta que no fue el tocayo Y nos sacó Se hundió No, no Buena fritanga Gracias por la comida No, no Ahí está ¿Cómo se le dijo? ¿Cómo se hizo la comida? No, no Los filetes Estaba buenísima Es un filete al chipotle Estilo pesca fritanga ¿Qué tal? ¿A gusto? No, no Pues ahí está Ahí estamos No, pues ojalá que les haya gustado Por aquí esta aventura más De pesca fritanga Pues nada Que Dios nos bendiga Para ahí Un fuerte abrazo para todos Y nos estamos viendo En la próxima versión De pesca fritanga Hasta la próxima No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no